Bueno, para el cierre ya de estas jornadas intensas, pero que llegaron a su cierre, tenemos una amiga, Ángeles Donoso Macaya, es profesora, investigadora y activista, es profesora titular en la Universidad Pública de Nueva York, en CUNY, ciudad en la que vive desde el 2013, y donde trabaja en defensa de los derechos de los migrantes. Sus áreas de investigación, enseñanza y activismo incluyen cultura visual latinoamericana, teoría de historia de la fotografía, cine documental, estudios de memoria, producción y circulación de contraarchivos y feminismo. Dirige el proyecto de investigación activista Archivos en Común, Memorias, Prácticas y Saberes Migrantes, parte del seminario Mellon de Participación Pública e Investigación Colaborativa en el Centro de Humanidades de CUNY, es autora de la insubordinación de la fotografía, prácticas documentales bajo la dictadura de Chile, que fue elegido, en inglés y en castellano, fue elegido mejor libro de estudios de cultura visual latinoamericana recientemente, la semana pasada en LASA 2021, y también fue publicado en español por Metales Pesados, así que es un libro para buscar, es parte de la colectiva de investigación y creación de videoensayos Somos la Célula, y del colectivo Ni Muertas Ni Presas, que lucha por la liberación de mujeres migrantes encarceladas. Bueno, gracias Ángeles por ser parte de esta reunión. Gracias Nat, linda. Yo estoy muy feliz la verdad, y ha sido como, me sumé los tres días, y estoy como muy maravillada en verdad del intercambio, y con mucha envidia también, de no ser parte de este grupo todo el tiempo, porque me encantaría. Y bueno, yo preparé algo, yo estoy empezando a trabajar ahora en un proyecto que como que sale de mi libro, una de las cosas que estoy trabajando, entonces, lo que les voy a presentar hoy, lo escribí para hoy, hice un PowerPoint, y nunca he presentado por Google Meet, y tiene un video, entonces vamos a ver si nos funciona, y vamos a partir con el video, todos vamos a ver el video, dura un minuto y medio, y también quería agregar que al principio, como les decía, tenía un poco, no sabía si iba a funcionar muy bien, porque yo trabajo mucho con archivos, no trabajo mucho con prácticas artísticas, y no sabía cómo iba a funcionar esto, pero en verdad es sobre desplazamientos fotográficos, cómo ciertas imágenes se enmarcan y circulan, cómo ciertos objetos se leen, cómo son apropiados por el mundo del arte, así que creo que hay bastantes resonancias con lo que han estado presentando, ok, ahora, primera vez, vamos a ver, tengame un segundito de paciencia, primero yo abro el PowerPoint, ¿verdad? que quiero mostrar, sí, después voy de nuevo a Google Meet, ok, presento, a window, a tap, ok, a window, tengo que poner, tampoco, ok, ok, ¿qué tengo que decir? ¿mostrar toda mi pantalla? Sí, cuando... ¿qué está pasando? Pero no sé por qué no me aparece el PowerPoint, cuando yo pongo present now, no veo el PowerPoint. ¿Lo tenés abierto ahí en la compu ya? Lo tengo abierto, de hecho ahora ya no los veo ustedes. ¿Dónde están? Ok, tengo que irme de aquí. Pero claro, lo veo, aquí el frente, y pongo clic en, ah, quizás, déjame ver. ¿Lo tenés como pestaña o como ventana de computadora en tu PC? Como una ventana del computador. Tienes que poner la opción ventana y ahí te tiene que aparecer en el... Powerpoint, ahora me apareció. Gracias, gracias, gracias. De nada, es medio difícil. Oh, ok. Espérenme, es que parece que tengo una cosa de privacidad que no dejo que Chrome, issues presenting, no dejo que Chrome vea mis cosas, entonces... Ángeles, si no me la mandás, si no es, o me la compartís, y yo lo comparto. Ok, ¿saben qué va a pasar? Que me va a tirar afuera, pero voy a volver en un segundo. Es que lo tengo que hacer yo porque es toda una cosa media performática, entonces no puede ser que otra persona pase la... Pero me voy a ir de la... Voy a hacerlo y voy a volver en un segundo, ok. Te esperamos. Recién quise ayudarla, Ángeles, pero como estaba a su vez en el celular porque me había caído de la compu, fue como mi propia troll. Cuando habilitás un permiso de Google Meet, tenés que salir de la troll. Ah, mirá. Es bastante incómodo. Ok. Bueno, en la vida real hay mucho tiempo muerto. Sí. En lo virtual no... O sea, en la vida real caminamos hacia el escritorio, ordenamos los libros, ¿no? Acomodamos la luz, el proyector y no pasa nada, pero en la vida virtual es como en la tele, no se puede... Ahí se ve, perfecto. Sí. Ahí se está presentando. Está silenciada, Ángeles. No te escuchamos, ¿eh? Seguí silenciada. Ok, ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Qué bruta. Ok, voy de nuevo. Vamos a ver... Bien. Mira. Vamos a ver... Gracias. ¿Lo voy a la derecha? Ahí. Bájalo un poquitito de la izquierda. ¿De la izquierda o de la ojo? Sí. Un poquitito. Por ahí. ¿Lo voy a la derecha? Sí. Yo lo veo a la derecha. ¿De decirle a la derecha o no? ¿A la derecha? Sí. ¿Por acá o no? ¿Por ahí se pone esto? No. Ahí. Ahí. Ya. No, no, no. Ok. Me están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Parto. En el 2017, un grupo de investigadores en Chile, colegas muy queridas tengo que decir, me invitaron a participar en el proyecto Una Revisión al Fotolibro Chileno, a cargo del editor español Horacio Fernández. Me entusiasmó la idea de participar en un proyecto que buscaba diseminar historias relativas a prácticas fotográficas locales. En la selección había muchos libros que no había visto, incluido, para mi sorpresa, uno de los que me pidieron reseñar. El futuro es nuestro, nosotros lo haremos. Como el libro no estaba disponible en bibliotecas ni en archivos digitales, me enviaron este video para que pudiera reseñarlo. Dado mi interés en la circulación de las fotos, en las prácticas que posibilitan sus reproducciones y desplazamientos hacia diferentes plataformas, y en los varios enmarques que las recontextualizan, el video mismo me llamó la atención. La toma cenital que enfoca al centro, un libro depositado sobre un soporte claro, las dos manos cubiertas con guantes quirúrgicos que van pasando las páginas. Este tipo de registro abunda en muestras fotográficas. De hecho, la exhibición de Una Revisión al Fotolibro Chileno utilizó este recurso. El video también dejó ir la voz de quien controla la cámara y que va dirigiendo las manos enguantadas. Va bien, se ve bien acá, derecho, ahí. ¿Qué se ve bien? El libro centrado en el encuadro y las fotos, pero no los textos. Las manos especialistas pasan las páginas delicadamente, pero no lo suficientemente lento como para que la cámara logre enfocar las letras. Este particular enmarque del libro, uno que lo aísla de sus mundos y que centra exclusivamente las imágenes contenidas en él, me hizo pensar en el lugar que había ocupado El futuro es nuestro en su presente, en su relación con otras prácticas del campo fotográfico en expansión y también en los sucesivos desplazamientos, en las varias vidas de este libro militante, publicado en pleno auge de la protesta femenina y feminista. La coordinadora de organizaciones femeninas, MEMCH 83, había editado este libro en 1986 para visibilizar aún más el movimiento de mujeres en contra de la dictadura a puertas de un esperado 8 de marzo y también para celebrar en el presente la labor realizada por las distintas organizaciones. Gracias al financiamiento que consiguió en Alemania, la coordinadora pudo producir el libro y repartirlo de manera gratuita en reuniones y en encuentros de mujeres. Este libro, que había sido compartido y visto colectivamente, que había circulado de mano en mano, sin guantes quirúrgicos, y en manifestaciones y en asambleas, llegaba hasta mí más de 30 años después a través de una pantalla de video cuidadosamente sostenido por dos manos enguantadas y especialistas que lo trataban como una delicada pieza de museo, como un objeto de archivo. No dejé de pensar en esta secuencia de desplazamientos mientras miraba el video, mientras lo retrocedía y le daba play y luego pausa, en mi vano intento por descifrar los textos. Escribí la breve reseña que me encargaron, la labor no fue fácil. Recibí un documento, normas de edición, que sugería considerar varias preguntas. Pero estas varias preguntas asustaban en mí más interrogantes. Señalaban la metodología del autor, el programa del autor. Las indicaciones que abordaban aspectos más concretos también daban por sentado a lamentada figura del autor. No indicar fecha de nacimiento o de muerte. No indicar nacionalidad. Pero, ¿quién era el autor de este libro? ¿Había un autor, así en singular y en masculino? Me preguntaba pensando en el MEMS 83, una coordinadora que representaba a más de 20 organizaciones de base y en Nelson Muñoz, el realizador de las fotos. ¿Cómo se habían contactado? Y también, ¿qué decir del hecho de que todas las fotos de este libro feminista hubieran sido hechas por un hombre cis, no que estuviera sido una preocupación en ese momento? Una de las primeras ideas que anoté al leer este documento fue aquí no importa tanto quién es el autor, sino qué hacen las fotografías. Aclaro que para mí descentrar la figura del autor no implicaba ignorar la labor de Muñoz en el proyecto. Muñoz, fotorreportero, vivía en el centro de la capital, era vecino de algunas de las organizadoras del MEMS y pareja de la periodista Ana Verónica Peña, que también participaba del movimiento. Las fotos de las protestas las había sacado en el mismo barrio. Las fotos con pobladoras y dirigentes vecinales las tomó mientras acompañaba a las organizadoras del MEMS 83 a reuniones. Y el libro también incluía algunas fotos de mujeres trabajadoras realizadas por él en regiones, en distintos trabajos fotográficos. Me interesaba abordar la capacidad organizativa de este movimiento que logró descollar, si solo temporalmente, algunas de las tensiones entre feministas, políticas y pobladoras. Me interesaba, por lo mismo, desarrollar una lectura que resistiera el hechizo del fotolibro, que enfatizara la cualidad no excepcional de esta publicación fotográfica militante devenida objeto de colección. Y esto del hechizo del fotolibro proviene de un texto del ya citado Joan von Cuberta, del mismo título donde el fotógrafo aborda el boom del fotolibro en la primera década del siglo XXI. Hay que decir, boom, que lo benefició a él también bastante. En el video que vimos recién, el hechizo del fotolibro se manifiesta en ese Se ve bien así, emitido por la voz cámara, ojo. Aún cuando para leer los textos es necesario poner pausa, forzar la vista. ¿Qué más no ve? ¿Qué deja de enfatizar? ¿Y qué ignora el ojo hechizado por el fotolibro? Bastante. Y es que este ojo selectivo y selecto, propio de expertos, coleccionistas y curadores, es también y ante todo un ojo patriarcal, un ojo que solo ve a autores, uno que se orienta por y reproduce una historia masculinamente centrada. En la primera página de la introducción de una revisión del fotolibro chileno, libro publicado en medio de las revueltas feministas, Horacio Fernández cita varias veces a Pablo Neruda y a otros autores, todos hombres. Más aún, para ofrecer una definición de los chilenos, gesto de por sí problemático, recurre el escritor Manuel Rojas diciendo, No hay forma de saber qué es lo chileno, pero sí es posible contar cómo son los chilenos, hombres como de madera, como de sonrisa, como de vinagres, etcétera, etcétera, apasionados, fríos, torpes. Ahí tienen la cita completa. Pero me estoy desviando y culpo al patriarcado. Así que volvamos a lo del hechizo del fotolibro. Estos fragmentos son de entrevistas con Horacio Fernández, Martín Parr y Gary Badger, los editores de los tres volúmenes de The Photobook A History. O sea, Horacio Fernández ha editado otros y Parr y Badger han editado The Photobook A History. Sin sonido las reproduzco para realzar cómo opera este hechizo. En ambas entrevistas, el ojo cámara vuelve una y otra vez sobre los libros. Casi parece rozar sus superficies. En el video de Parr y de Badger, el ojo cámara también se acerca y se aleja de la biblioteca. Esta visión sirve para autorizarlos. Los expertos aparecen rodeados de sus objetos, de su colección. La biblioteca es el espacio predilecto del fotolibro. O como dice Fernández en su entrevista, el mejor museo para una foto tiene la forma de biblioteca. Cabe preguntar por qué el editor elige la metáfora del museo, epítome de la modernidad colonial capitalista, para visualizar la biblioteca. Pero si consideramos que la oposición entre la biblioteca y el museo opera como fundamento del rescate y la promoción de fotolibros, la metáfora no sorprende tanto. Apreciamos, por ejemplo, la justificación de Fontcuberta. Y vuelvo a citar el texto de Fontcuberta. Muy pocas fotografías han sido realizadas para ser expuestas en galerías y museos. Y en cierta medida, su museización constituye un acto a contranatura de las intenciones de su autor. La actual atención al fotolibro reorienta los criterios de historiadores, conservadores de museos e investigadores universitarios, sobre el legado artístico y social de la fotografía, aunque como efecto colateral también ha disparado un coleccionismo frenético. Hasta ahí la cita. Tanto Fernández como Fontcuberta operan de la misma manera. Reemplazan la pared del museo por la página del libro, sin desmantelar la figura patriarcal del autor, ni la centralidad de la forma, y sin desmarcar tampoco el fotolibro de los paradigmas del espacio artístico. Esto también se aprecia en la definición que ofrecen los expertos Parr y Badger. Y aquí cito de la entrevista y voy a citar en español. Estrictamente hablando, dice Badger, cualquier libro ilustrado con fotografías es un libro fotográfico, pero un fotolibro es algo un tanto diferente. Es un fotógrafo que hace algún tipo de declaración más compleja mediante la fotografía. Fíjense aquí de nuevo en la figura del fotógrafo como autor. A juzgar por las indicaciones ofrecidas por este experto, no hay malos fotolibros, porque todo fotolibro para ser digno de ese rótulo debe tener buenas fotos, las que deben contar una historia. Los otros elementos del libro también deben cumplir con esta cualidad moral. Badger habla de un buen diseño, de una buena tipografía, y de la relación coherente entre las imágenes en la página. Todo esto en conjunto, dice, haría del libro un mundo en sí mismo. Es una traducción un poco libre, pero más o menos lo mismo que dice ahí. Me parecía pertinente abordar estas cuestiones a propósito del futuro es nuestro. A la vez, ¿cómo hacerlo en una reseña de 500 palabras? Terminé de escribir la reseña, el editor, por su parte, hizo lo suyo. Cortó, sugirió, añadió. Rebatió mi énfasis en el contexto. Este no era un libro de historia o un estudio sobre las luchas feministas durante la dictadura, me dijo. Me instó a hablar más de las fotos, entre comillas, y del diseño del libro. Pero, ¿cómo podía yo hablar de las fotos sin evocar otras fotos de las mismas protestas, todas fotos que se parecían? ¿Qué decir del diseño y de la edición de los textos a cargo de Ana Verónica Peña? Los textos eran frases sin atribución, consignas gritadas en protestas y versos. Había también ocasionales pies de fotos que señalaban fechas específicas, como el Día Internacional de la Mujer de 1985, por ejemplo. ¿Cómo no ahondar en la significancia de ese día conmemorado en 1985 con el país bajo estado de sitio? Casi todo lo que investigué quedó fuera de la reseña. Mis intenciones también. Quería que mi reseña presentara este libro no como un mundo cerrado en sí mismo, sino como parte de un campo en expansión constituido por boletines, revistas independientes, folletos y carteles. Quería tensionar la pregunta ontológica ¿qué es un fotolibro? Quería enfatizar la idea de que el futuro es nuestro no era un documento excepcional, sino uno entre tantos que evocaban y nos remitían a un periodo clave en las historias de los feminismos locales y de las organizaciones políticas de base levantadas y lideradas por mujeres. Y cada vez que hablo de mujeres, hablo de mujeres entre comillas, ¿ok? Quería decir que no importaba tanto la calidad de las fotos reproducidas en el libro como el hecho de que eran fotos repetitivas, que repetían lugares, poses y gestos, que ofrecían vistas similares y bastante conocidas de episodios de protesta en las calles, amplificando dicha protesta en el papel impreso. Como todo esto no sucedió, al menos no del todo, o sea, igual estoy orgullosa de la reseña que escribí, mis ganas de seguir escribiendo sobre el futuro es nuestro, de seguir pensando con y desde este librito militante, no se han agotado. Y esta reflexión es prueba de ello. Y sí me he pasado hasta ahora en una especie de introducción, confesión interminable, escrita en tiempo pasado y en condicional, pero la verdad es que sí quería dejar establecido este marco. Así que paso ahora a compartir algo de lo que estoy investigando a partir del futuro es nuestro, un libro que no es un fotolibro. En Mujeres en Movimiento, 1973-1989, la socióloga feminista Sandra Palestro advierte que la historia oficial de Chile hay una notoria ausencia de las mujeres en tanto movimiento social. Los esfuerzos por dejar consignadas en las páginas de la historia las luchas de las mujeres han provenido de las propias protagonistas e historiadoras. Hasta ahí la cita. La observación de Palestro bien puede aplicarse a la historiografía del campo fotográfico en Chile, en el sentido de que las mujeres, entre comillas, como movimiento social, también han sido invisibilizadas por la crítica fotográfica, a pesar de la notoria presencia del movimiento en el archivo fotográfico. Registros realizados por diferentes fotógrafos y fotógrafas, fotos que se repiten, que no dan cuenta de la función patriarcal del autor, visualizan a las mujeres como movimiento, como un sujeto político colectivo que emerge de las demandas articuladas y formuladas en el espacio público. Si bien el futuro es nuestro es el único libro de fotografías sobre el movimiento de mujeres editado por la principal coordinadora del movimiento publicado en dictadura, a pesar de esta singularidad, me empeño en considerarlo como parte de una constelación de objetos visuales y textuales que despliega una visualidad particular y específica, la visualidad del movimiento de mujeres y feministas en contra de la dictadura. Diferentes agrupaciones de mujeres empezaron a movilizarse en el Día Internacional de la Mujer en 1978. Ese año el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical convocó un acto masivo para conmemorar el 8 de marzo en el Teatro Caupolicán. Desde entonces el movimiento siguió creciendo y complejizándose, proliferaron las organizaciones y los grupos de mujeres. El futuro es nuestro fue, como ya decía, publicado a comienzos del 86 en anticipación de la gran marcha convocada para conmemorar el 8 de marzo ese año. La mayoría de las fotos nos remiten al periodo espérense, que parece que hay. Esa la deberían mostrar un poquito antes, también era para mostrar la misma foto publicada en otro boletín. La mayoría de las fotos nos remiten al periodo de auge de las movilizaciones durante y después del estado de sitio que regió al país entre noviembre del 84 y junio del 85 y se entra en la calle el principal escenario de las manifestaciones. Distintes fotógrafes asistían a estas movilizaciones, no extraña por eso encontrar fotos parecidas en distintas publicaciones o notar la presencia de otros fotógrafes en el encuadre. Veamos algunos ejemplos. Esta foto del futuro es nuestro enfoca, la de la izquierda, a manifestantes en una plaza con una pancarta que dice las mujeres solidarizan con los damnificados. 8 de marzo. Hay más pancartas y panfletos tirados en el suelo. Las manifestantes están vestidas con delantal, faldas o vestidos. Hay otro fotógrafo en el encuadre y está marcado ahí con un círculo, ¿verdad? La portada número 5 de Boletina Chilena, editado por el MEMS 83, reproduce una foto muy similar, si no la misma, a mí Muñoz me dijo que no era la misma foto, a mí me parece que es la misma, pero la importancia de la pequeña manifestación del 8 de marzo del 85 destacada en la portada de Boletina Chilena y evocada en el futuro es nuestro un año después es que se llevó a cabo mientras regía el estado de sitio, es decir, que había desafiado abiertamente la prohibición a reunirse en el espacio público. Les muestro ahora la portada del número 15 de la revista Independiente Análisis, correspondiente a la semana del 5 al 12 de noviembre de 1985. El titular anuncia en grandes letras las mujeres se pasaron, ¿verdad? Letras rojas, parte la protesta. Las dos fotos ubicadas debajo del titular enfocan momentos de la manifestación. La de la izquierda muestra a un grupo pequeño de manifestantes, algunas de vestido y tacones, delante de un gran muro de concreto, aguantando el golpe de agua del guanaco, algunas de espaldas, otras de cuclillas. Las que permanecen paradas sujetan con sus manos una cuerda o cinta que parece unirlas a todas. Una de pie al costado izquierdo tiene las dos manos en alto. La foto de la derecha muestra a decenas de manifestantes hincadas o sentadas en medio de la calle, también con las manos en alto y las palmas abiertas. Llevan carteras o morrales cruzadas sobre el hombro y reconozco aquí gestos y elementos similares presentes en las fotos del futuro es nuestro. Las manos en alto, las palmas abiertas, la presencia de manifestantes de vestido y cartera. Destaca también en esta portada el titular, la temporalidad sugerida por el titular, ¿verdad? En sentido estricto, las protestas se habían reanudado algunos meses antes, luego del fin del estado de sitio, ese que las mismas agrupaciones de mujeres habían desafiado al manifestarse el 8 de marzo de ese año, cuando las protestas estaban todavía prohibidas. ¿En qué sentido entonces esta protesta marcaba un comienzo, parte de la protesta? Una nota escrita por la periodista María Olivia Mockingbird, una de las fundadoras de Mujeres por la Vida y editora general de la revista Análisis, nos da una pista. Mockingbird enfatiza en su nota la visualidad desplegada por esta manifestación cuidadosamente planeada. Tres columnas compuestas exclusivamente de manifestantes mujeres habían marchado simultáneamente ese día desde tres puntos distintos hasta el lugar de encuentro previsto en la comuna de Providencia. Cada columna representaba una demanda diferente, estaba la columna Paz y Justicia, Unidad y Solidaridad, Democracia y Libertad. Las mujeres habían caminado unidas por una cinta de color diferente, blanca, azul y roja, esto no se percibe en las fotos en blanco y negro, ¿verdad? Que llevaban sujetas de una mano. Y esta es la cinta que aparece en varios registros fotográficos. La foto reproducida en la parte superior de la página que están viendo ahora, ¿verdad? Enfoca una de estas columnas. Hay tres fotógrafes más en el encuadre. Uno está de espaldas a la cámara observando de frente la columna de manifestantes. Otro, más atrás, ¿verdad? Otro camina hacia la cámara y hay una tercera mano que se asoma por la esquina superior, no, inferior izquierda del encuadre. Esta foto, entonces, me lleva a otra foto reproducida en El futuro es nuestro, en la que aparece la sombra de un camarógrafo proyectado en los cuerpos de los manifestantes que avanzan hacia adelante caminando con los brazos en alto y las manos abiertas y también aparece la sombra del mismo Muñoz proyectada en la espalda de uno de los pacos que vigila la escena. Y ese camarógrafo, yo pienso, porque también hay un documental de esta manifestación, Somos Más, que lo pueden buscar en YouTube, dirigido, producido por Chasquiel, que también documenta y tiene escenas increíbles de esta marcha, de esta protesta. Las imágenes diseminadas en análisis y en apsi, en boletines y en libros de fotografías como El futuro es nuestro, dan cuenta de la transformación del espacio público materializado por el hacer de las mujeres, entendidas como un sujeto político colectivo. Es así también como el archivo fotográfico del momento de Mujeres y Feministas expande la protesta en el espacio y en el tiempo, a partir de la reproducción y circulación de fotos repetidas o similares en distintos medios. Esta expansión fotográfica posibilita otros modos de ver y de enunciar la protesta, incluso en el archivo que es otro tema que me interesa, por ejemplo, si uno busca con descriptores y escribe mujeres protestando, esta es la imagen que aparece, ¿verdad? Entonces hay toda una redefinición de lo que significa protestar, ¿verdad? Mujeres caminando en fila, a todas tomadas de una cuerda. Entonces, pero esta misma idea de la protesta de las mujeres desestabiliza la polaridad cimentada por la Guerra Fría a nivel regional y por los medios adeptos a Pinochet a nivel local. Era extremadamente conveniente criminalizar la protesta popular, además de sencillo. Quienes llamaban a protestar en contra del gobierno, la dictadura, tenían que ser agentes marxistas, enviados soviéticos o cubanos que buscaban reinstalar el comunismo en Chile. La manifestación Somos Más y otras que le siguieron desmantelaban este lugar común, ¿verdad? La arrancaban de cuajo. Las escarapelas con mensajes afirmativos, Somos Más, El futuro es nuestro, las manos abiertas en alto, las marchas en fila, el uso de cuerdas para unir a las manifestantes, este coro de imágenes diseminado en distintos medios nos insta a considerar más detenidamente el archivo fotográfico del movimiento Mujer y Feminista y no agotar la reflexión en un único objeto. El rescate de publicaciones, y escribo rescate entre comillas, el rescate de publicaciones como El futuro es nuestro para la historia del fotolibro corre el riesgo de opacar o ignorar los contextos y las prácticas colectivas que sustentan estas publicaciones en sus presentes. No basta con señalar que el universo de los fotolibros es diverso, que hay fotolibros de autor, de protesta, de propaganda o políticos. Por supuesto que el universo del fotolibro, como el universo del libro, es diverso. Si bien no niego que la publicación de historias de fotolibros puede ayudar a fomentar la reflexión en torno a la eficacia de las imágenes como productoras de significados, la verdad es que estas historias han servido más para fomentar la construcción de cánones y para enriquecer a coleccionistas privados. Para abordar las prácticas del campo fotográfico en expansión, entonces, se hace necesario descentrar la mirada, liberar el ojo y romper el hechizo del fotolibro. El archivo fotográfico del movimiento de mujeres y feministas, del cual el futuro es nuestro, es parte, abre interrogantes complejas sobre la visualidad de la protesta de las mujeres y la invisibilidad de las mujeres como grupo social, así como también sobre los parámetros analíticos adoptados por la crítica fotográfica al abordar la historia social de la fotografía, por un lado, y el tema de la mujer o del género, entre comillas, en relación a la fotografía, por otro, todas interrogantes que sigo pensando. Hasta ahí. Se acabó. Ok. Nunca supe que tremendo esto de presencia, ni siquiera es como el Zoom, es como, es peor, o sea, es más solitario. Solitario, muy solitario. Bueno, gracias Ángeles, la verdad, impresionante estábamos todos así, escuchándote. Si quieren, largo yo con dos, nada más dos, con mini comentarios y empezamos la charla, ¿les parece? Pero más por el romper el hielo. Me quedé con lo último que decías, la mujer como tema, ¿no? Interesante que todavía en algunos lugares aparezca esta idea de la mujer como tema, puestas a desentrañar el archivo. Lo que primero quiero decir, Ángeles, y también me pasó con la charla de apertura de Jordana, quiero subrayar como la implicación de Ángeles y también de Jordana respecto de el objeto de investigación, su escritura, su militancia, me parece que todo eso que aparezca en los textos y después de haber pasado por instituciones como la tesis doctoral, ¿no? Que son tan, que se quedan con una parte de nosotras, poder revivir un poco eso y le, no porque no haya estado, Y tu tesis es increíble, pero digo, no perder nunca de vista también dentro de lo académico, ¿no? Y nuestro deber preguntarnos también éticamente sobre cada solicitud y pedido que son diarias y a montones y revisar siempre la propia práctica, ¿no? Eso a veces no es tan fácil. Digo, parece fácil en tu texto, pero yo sé todo el trabajo que hay detrás para llegar a eso y para decir esto. en estos contextos. Pensaba también, porque creo que lo dijiste vos, acá te estoy parafraseando, pero en esa suerte de el hechizo, el hechizo masculino del museo, ¿no? Y todo esto que decía el señor y la madera y no sé qué, frente a la biblioteca, ¿no? Que es un poco lo que tengo que atrás, un caos, el azar, la cosa más maternadora, envolvente, digamos, de una biblioteca donde nunca sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? Frente, más ahora, en época de COVID, ¿no? En los pocos museos que pude visitar acá, tenés hasta pautado en el piso por dónde ir y más o menos a qué velocidad ir. Ahí me interesaba esa contraposición que hiciste entre museo que es claramente lo muerto, ¿no? Como dos cosas, veía las fotos cuando el video es bastante impresionante, sobre todo descontextualizado, digamos, o recontextualizado pero puesto a ver acá, no funcionalmente como, bueno, te paso este video y me hacía acordar los videos de las manos mágicas con eso, parecía como un cuerpo muerto al que estaban trabajando, ¿no? Esta cosa forense de la que vos hablás y yo pensaba en Boltanski diciendo que que la ropa es como en la fotografía está, todo lo que hay ahí está muerto, ¿no? No hay nada, ya no hay nadie ahí, la idea de que ya no queda nadie en la foto. Digamos, no, si estamos con, el llorar frente al retrato de la mina que está en París, digamos, esa cosa medio tanguera, bueno, si estuviese acá no estaría llorando, entonces, esa carga de, lo digo así tontamente, pero la idea de Boltanski que no, ¿no? que no hay nadie allí en la foto parecía, ¿no? Este cuerpo ya sin vida del feminismo chileno. Bueno, eso para empezar y seguir charlando con vos, Ángeles, no sé si alguien quiere mencionar algo, si vos querés seguir charlando de esto, un poco más. como quieran, o sea, espérate, una pregunta, ¿qué pasa? Ese libro, José, ¿se puede? Puede, si se quieran, ah, Manadaro pregunta, no, yo quería hacer esa aclaración, todo este BIF que yo tengo es solo con Horacio Fernández, el editor general, ¿ya? Había, porque hay que decirlo, o sea, yo participé de este libro, escribí tres reseñas, una de ellas, el futuro es nuestro, también escribí la reseña de ediciones económicas de la fotografía chilena que son fotolibros en fotocopia, ¿ya? Y que también trabajo en el libro, en la insubordinación de la fotografía y también hice la reseña con sangre en el ojo de Marcela Montesino. Pero, pero la, todos estos intercambios, o sea, entonces había un editor general que era Horacio Fernández que es como el experto en fotolibros porque se autorizó por editar estos fotolibros de libros, ¿verdad? Y había un equipo local que son todos amigues, colegas adorados, Andrea George, estaba Sebastián Valenzuela, Lucho Weinstein, la Carla Moller, y esta especie de provocación también es como, o sea, no es contra personas específicas, ¿verdad? Pero sí había, o sea, sí tuve bastantes como desencuentros con Horacio Fernández que de hecho me cambió, o sea, en el libro publicado ya la última frase de las ediciones económicas de la reseña no la escribí yo, y a mí nunca me dijeron, entonces cuando me llegó el libro y vi lo que había escrito dije, o sea, yo nunca usaría estos adjetivos para adjetivar, o sea, me parecía tan extraño que yo hubiera, y dije, yo nunca dije eso, o sea, terminaba diciendo como, a pesar de ser libros en fotocopias, están considerados en los mejores catálogos del mundo, una cosa que no me puede importar menos, o sea, ranking de fotolibros, entonces le escribí a Lucho, a Andrea, y después yo le escribí un mensaje muy largo a Horacio Fernández que se lo mandaron, él me respondió, pero un tipo prepotente, bueno, es que no quiero entrar a lo personal, pero sí esa visión del que sabe y que tiene una opinión y que hay un objeto estético que vale, que hay que rescatar, entonces, y siempre me quedé con esta, ahora yo sigo investigando sobre este momento, ¿verdad?, y sobre esta revista, pero siempre me quedé con esta rabia como acumulada, no sé, sobre cómo uno se enfrenta a estos objetos, ¿verdad?, y por ejemplo, en el caso de la revisión al fotolibro, es un libro que se editó y se distribuyó de manera gratuita, se hizo una exhibición gratis, o sea, tiene muchas, muchas, o sea, en verdad habría muy poco que criticarle al proyecto, ¿verdad?, porque sí, o sea, hay cientos de libros y viene un catálogo atrás y uno puede aprender, pero ese aprender es este aprender de reseña breve, ¿verdad?, que es lo que uno puede decir en 500 palabras realmente, y tampoco podrían ser más porque obviamente se hace un libro muy caro, pero sí lo que me parecía era que había ahí una voz muy fuerte de este editor, autor, experto, y él pensó que básicamente las personas que estábamos escribiendo reseña éramos como, no sé, o sea, que tampoco, que no teníamos una opinión sobre las cosas que estábamos trabajando, entonces hubo un par de conflictos así que les cuento ahora y está grabado y está en Facebook y morí, pero bueno, ya lo dije. Justo se cortó toda transmisión, te lo juro, así que no pasa nada. ¿Se cortó? ¿Cuándo se cortó? ¿Me vieron? ¿Se escuchó algo de lo que dije? ¿No? Sí. Recién justo. No, sí, sí, estamos transmitiendo ahora a su vez en Facebook, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Pero bueno, se me hizo un montón acá. Ya volví a igual, ¿eh? Ya volví. Y, ¿alguien más quiere contar algo? Si no, yo te iba a hacer una pregunta sobre el libro en sí. Sí. No sé si alguien quiere hablar. ¿Alguien se está conectando? No, si nos podías contar un poco más, digamos, qué estás, o qué, digamos, más hacia futuro, además de este, hacia ese futuro que es nuestro, digamos, y que releído hoy, en clave de los movimientos, el estallido chileno, digamos, la relectura de ese libro es muy diferente, incluso en el 17 y ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo venías leyendo? ¿Qué estabas viendo ahí? ¿Y qué podías linkear con lo que está pasando ahora en Chile? Claro, o sea, yo todo, la primera vez que escribí, o sea, cuando escribí la reseña y todo eso fue en el 2017-2018, justo con las revueltas del 2018, entonces, este remecimiento feminista y la potencia y la marea, y también, bueno, y después, y ahora con las imágenes de la protesta, yo no he escrito nada sobre las fotos de las protestas y las masas de gente, pero sí me parece que hay como una, y siempre vuelvo a lo mismo, pero es como, muchas de las, porque participé en una conferencia que organizó NMAPA y donde había muchas ponencias sobre fotografías de las protestas y sobre todo de las performances, ¿verdad? que habían sucedido y de cómo la protesta se expande o se replica en los medios, y hay como una especie de olvido de que esto es una práctica antigua también, o sea, como que siempre me gusta insistir en que esa expansión de la protesta en la imagen, ya, o sea, no siempre, pero desde que hay imágenes ha sucedido, ¿verdad? Entonces, o eran posters pegados en las paredes, o eran fotografías publicadas en los medios, o sea, ¿cuál era la, o sea, por ejemplo, si uno se pone a ver estas revistas, cada, esa anticipación a la llegada de marzo, del 8 de marzo, es recurrente, es todo, desde el 78 en adelante, es todos los años, y cuando las revistas, cuando les permiten empezar a poder publicar fotografías, porque la verdad es que no hay revistas independientes en Chile que puedan publicar sobre asuntos nacionales a fines de los 70, y de hecho, esas boletines y esas revistas son bastante precarias, entonces muchas tienen dibujos, a veces tienen unas fotitos pequeñas, fotocopias, pero, pero no es que sean cosas ilustradas muy potentes, y en ese sentido, el futuro nuestro sí tiene como un peso, como documental, ¿verdad? más importante, pero, tan pronto las revistas pudieron comenzar a publicar fotografía, había, o sea, las revistas independientes cubrían las protestas, no solamente de mujeres, sino que, las otras protestas, y eso es algo que trabajo más en el libro, pero sí, yo siento que me quedé como una deuda en el libro, de un capítulo sobre la cuestión, del tema como de la mujer, ¿verdad? o de la foto, porque hay trabajo, prácticas, porque se está siempre pensando en procesos y en este campo, entonces sí trabajo prácticas de Pajerrazuri, y de varios fotógrafos individuales, pero no como la fotografía de Pajerrazuri, o la fotografía de Lucho Weinstein, sino que son como prácticas que se hacían en conjunto, y no hice en el libro un capítulo sobre fotógrafas mujeres, por ejemplo, o sobre, o la cuestión de género en la calle, porque me parecía que yo tampoco estaba lista para escribir eso, porque no quería hacer algo simplón, y todas las cosas que había leído sobre el tema de la mujer, o el género, me parecía que no daban la talla tampoco, entonces, nada, entonces este es como, creo que es como el quinto capítulo de que no escribí en el libro, y como queda ahora para como un proyecto más grande, que tiene que ver también con cómo, es un proyecto más meta, porque es como la crítica fotográfica, ha enfrentado el tema de la mujer y del género en la fotografía, entonces hay también lecturas sobre críticos, o sea, críticos hombres casi todos, pero no todos, leyendo la fotografía de Pajerrazuri, incluso de gestores modos, o sea, de fotógrafas más antiguas, hay también lecturas sobre cómo la crítica ha leído a las fotógrafas mujeres de la dictadura, pero es algo que estoy recién empezando, entonces lo primero que escribí fue esto, como pensar a partir del futuro es nuestro, como pensar en esa, usando esta idea del campo en expansión, que es como lo que ya había trabajado, pensar en esa como especie de constelación de publicaciones que abordan la visualidad de la protesta y todo eso. Muy interesante, pasa también acá en Argentina, pensar la serie, ¿no? Me parece que, o sea, pensar los casos particulares y pensar desde, desde, ¿no? Desde una aparición singular que no necesite una explicación conceptual o una teoría, pero sí pensarlas como, no sé, en conjuntos. Ana Longoni tiene un texto sobre, creo que lo mencioné ya en estas jornadas, sobre el pañuelo blanco, del pañuelo blanco al pañuelo verde, digamos, ¿no? El pensamiento de la continuidad me parece que siempre es más interesante para pensarlo históricamente que como la aparición o la irrupción era completamente nuevo, en este punto, en este punto al menos. Exacto, y aparte que teóricamente me parece que, porque no está aquí en el texto que leí hoy, ¿verdad? Pero lo que he estado pensando mucho también es cómo se escribe una historia de la fotografía desde una perspectiva feminista, cómo es una historiografía feminista, y para eso hay que leer, o sea, bueno, como súper influida por el pensamiento de Julieta Kirkwood, ¿verdad? Y de todo eso, y no solo de ella, sino que de muchas otras pensadoras que estaban pensando precisamente para no destacar a figuras excepcionales, ¿verdad? Porque es el modo de historicidad masculino, como destacar a personas, destacar eventos, se puede contar esta historia simplemente diciendo, en el 78 pasó esto, en el 81 pasó esto, en el 83 pasó esto, de nuevo es la misma historicidad, entonces, como, como uno puede romper también, no solo como con ese ojo, sino que como con ese modo de escritura, que es súper patriarcal al final, ¿verdad? ¿Qué voces te van a autorizar? ¿A quién vas a citar? O sea, yo leyendo la introducción del fotolibro chileno, que solo la leí, porque la, de nuevo, los colegas chilenes escribieron otros textos que también están en el libro al final, porque había grupos y, bueno, y están buenísimos, se hacen con análisis más, pero Horacio Fernández, el editor general, hace la introducción al fotolibro chileno, y habla de Chile como si Chile fuera una cosa resuelta, y de los chilenos, y de, y citando solamente, bueno, Meruda infinitamente, y etcétera, etcétera, mencionabas antes, de la biblioteca y el museo, a mí me parece, o sea, jamás me iría en contra de la biblioteca, ¿verdad? Pero me parecía muy como decidor este gesto de que siempre que se entrevista a los editores de fotolibro, casi siempre están rodeados de estos fotolibros, ¿verdad? que los autorizan, o están sobre la mesa, o sea, es esa fascinación con el objeto al final, entonces, como que es esa fascinación con el objeto lo que hace perder todas esas historias específicas, súper ricas de cada uno de esos fotolibros, que cada uno en verdad es como una especie de mundo. Sin duda, Ángeles, levantó la manito virtual Rita Ferrer. Rita, Rita, te queremos escuchar. Obvio. Hola, querida Ángeles, qué gusto verte, estás guapísima. A ver, pienso que, tanto el, a ver, totalmente de acuerdo, creo que en aquellos años, 70, 80, la fotografía chilena era principalmente masculina, o sea, realmente, ver a los fotógrafos, parecía que estuvieran portando un falo en vez de una cámara, y hacían realmente una omisión increíble con respecto a las mujeres. Hay una anécdota que me voy a atrever a comentar de Paje Razudy, que es la que ha servido de motor en su vida de fotógrafa. Cuando recién estaba comenzando en los años 70, Bob Borowitz, un connotado fotógrafo chileno, que ya no es tan connotado como en aquellos años, porque las cosas suben y bajan, se sumergen y emergen, era profesor de la escuela en la Chile, en la católica, en varias partes, y la paz muy tímidamente se atrevió a mostrarle sus fotos. Y Bob Borowitz le dijo, no, 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 una dueña de casa no puede ser fotógrafa. Eso es para solamente darle una atmósfera de contexto a esta división, o sea, la fotografía masculina, la cámara, un falo que se portaba, digamos, y entre el tele, el objetivo era más grande, parece que el fotógrafo hubiese sido mejor. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también la fotografía chilena, y la fotografía en general, a lo mejor, después de haber costado bastante incorporarse a, era el hermano pobre, de verdad, las servidoras de las artes, como decía Baudelaire, y que acá duró mucho tiempo, o sea, en que sencillamente no hubo vínculo entre la fotografía y las artes visuales. Y creo que ahí me interesa mucho, Ángeles, porque me creo que hay un hallazgo teórico enorme en tu libro, en tu último libro, cuando pones la profundidad de campo como una categoría analítica propia de lo fotográfico para expandir los límites de el recuadro de lo que está representado, que todavía en Chile se sigue enseñando la fotografía de la misma manera. Entonces creo que ahí en esta necesidad de hacer una dialéctica entre adentro y afuera, entre texto y contexto, entre, creo que hay un terreno muy, digamos, con estas nuevas generaciones de investigadores y con estas nuevas, digamos, energías, están haciendo posible que la misma enseñanza de la fotografía acá se esté expandiendo. Y por otro lado, también este, también este, como alquilugio del fotolibro que yo todavía, digamos, intento tratar de entenderlo y todavía me rompo la cabeza y no puedo, porque no entiendo esta arts poética, digamos, del fotolibro que trata de encontrar vínculos con la literatura para hacer una narrativa como si fuera escritura, ¿verdad? Una narrativa entre una secuencia, una foto y otra para armar una secuencia, para armar una narrativa. cuando sabemos que la fotografía es distinta a una narrativa, ¿verdad? Digamos, distinta en estructura, distinta en propósito, distinto en como signo, es totalmente distinto. Y el fotolibro, digamos, como un, también como un hermano menor del libro de artista, porque el libro de artista es el artista el que tiene que pensar todos los elementos, no se lo delega un diseñador. O sea, hay un trabajo que se hace, aunque trabajen en equipo, se hace indiscernible. ¿Verdad? Entonces, ahí también, y más encima, digamos, con toda la historia que tiene el autor, como una concepción histórica, ¿verdad? Capitalista, de individuo, digamos, cómo esa función también se ha desplazado hasta transformarla en un género. O sea, uno le pregunta a los alumnos, ¿tú qué haces? Yo hago fotografía de autor, y no, digamos, y no hay obra. Porque, digamos, yo me quedé pegada en que para que haya autor, tiene que haber obra. Entonces, se transformó en un marketing de marca, en que hay diseñadores de autor, peluqueros de autor, gastrónomos, cocina de autor, y una serie y una serie de cosas de autor que tiene que ver con el consumo, ¿verdad? Y esta operación de Fernández, de la cual yo también participé, y veo ahí gente, la mané, por ahí, que la veo, por ahí, que se va, digamos, yo creo que no hubo nada, que hay poca gente que pertenecemos a este pobre campo en Chile, todos participaban. Pero esa es una operación netamente de esos fotógrafos que mencionó Ángeles, son fotógrafos que fueron adquiriendo poco a poco fotolibros de sus colegas, y que en determinado momento se dieron cuenta que tenían un gran corpus y que había que darle un valor. O sea, todo lo que los colegas le entregan a sus otros colegas, todo lo que, en una exposición, todo lo que a lo largo del tiempo se va entregando, y eso también ha distorsionado porque finalmente acá de lo que se trata es que Horacio Fernández, historiador, les dé el fundamento histórico para que eso se transforme en un objeto coleccionable e ingrese al mundo del coleccionismo y darle energía o fuel a un campo terriblemente depredado o pobre acá, local. Entonces, por ahí, Ángela. Gracias, Rita. Y yo creo que, claro, que también está como bastante presente, o sea, era como el impulso detrás del libro, ¿verdad? Y de hecho, los quiero invitar a todos, yo lo voy a mandar a Nat, creo que ya se la mandé, vamos a tener el lanzamiento del libro en el 15 de junio a las, serían las, son las siete, sería las ocho de la noche hora argentina. Va a estar por el Facebook Live de Metales Pesados y va a estar hablando Andrea Yoch, de hecho, y José Pablo Concha. Bueno, vamos a hablar del libro ahí. Pero sí, yo creo que, yo creo que al final es una cosa disciplinaria también, ¿verdad? Porque finalmente, como tú decías, como la fotografía, como el hermano menor, ¿verdad? O siempre como, siempre tratando de legitimarse con el discurso del arte y todos, todos estamos moldeados y aprendimos con estos paradigmas, ¿verdad? Autor, museo, historia, visión, expresión, pero insisto en el libro también en que el campo de la fotografía es, desborda el campo del arte, o sea, hay prácticas artísticas fotográficas, por supuesto que sí, pero también, como que limita nuestra concepción de la fotografía como imagen, ¿verdad? Como ese cuadro, como que uno ve la imagen y quizás piensa en lo que está fuera de la imagen, pero no piensa en todo el proceso como parte del proceso fotográfico, en el fotocopiado, en el desplazamiento, en el robarse la imagen, en el volver a, todo eso lo veo como parte de la práctica fotográfica también, y parte de ese campo, entonces cuando uno, con esa idea de profundidad de campo, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver esas cosas que están ahí meas borrosas, pero como que no parecen objetos, no parecen objetos de estudio, ¿verdad? Es el mismo límite entre arte y no arte se hace más borroso y también uno se da cuenta de que hay prácticas fotográficas súper ricas y elocuentes y densas de sentido que pueden ser fotografía de registro, pueden ser fotografía forense, ¿verdad? Que no está, pero, y que para leerlas no hay que leerlas desde el paradigma del arte, o sea, yo no voy a ir a leer fotografía forense y pensar lo que el autor pensó y lo que el fotógrafo miró, no, entra en otro campo con otras reglas, pero igualmente significativas y que pueden ser pensadas desde la fotografía, entonces en este caso me parece que hay fotolibros, ¿verdad? Y hay autores y hay artistas que hacen fotolibros y está muy bien y son elocuentes y se pueden pensar y escritos sobre algunas fotógrafas que hacen fotolibros maravillosos, pero no todos los libros con fotografía son fotolibros o no todos se pueden leer como un autor que tiene una voz y una visión, ¿verdad? hay una, o sea, entonces, claro, yo creo que por ahí va la interrupción más bien, sí, totalmente. Gracias. Ángeles, perdón, soy muy mala viendo los que piden la palabra y Juliana parece que estaba con su manito virtual. Manito, es que Google, ya, Juliana. Juliana Robles, adelante. Y Juli, perdón. No, no te preocupes, Nati, ahí se escucha bien, ¿sí? Genial. Bueno, primero darle las gracias a Ángeles y a Foco por las jornadas tan maravillosas, he estado viendo medio intermitente con muchas cosas otras, pero bueno, esta la vi completa, esta presentación y me pareció súper interesante esto que ya había dicho Rita de la cuestión del autos, del autos fotográfico y de la lógica que sostiene la idea del autos, ¿no? Una forma de posicionarse frente al mundo, ¿no? patriarcal y demás. y me preguntaba también en esto que mencionabas de descentrar la mirada, ¿qué otras, qué otro tipo de sensibilidades, ¿no? Me pare, me llama la atención mucho el video que mostraste, esta cuestión áptica o el pasar la página y digo, la historia occidental ha estado, digamos, que centrada en el problema escópico, ¿no? La visión ha sido el sentido privilegiado para construir el relato, los relatos acerca de la tradición y acerca de las imágenes ni hablar, incluso nos referimos a la fotografía como imagen antes que como un objeto material, antes que como algo en profundidad que tiene una hondura y demás. Entonces, digo, pensaba que otro tipo de, como incluso en esta dimensión también militante y no tanto de incluir nombres que han sido dejados de lado, sino, como decía Carla Alonzi en Escovil contra Hegel, como revertir, o sea, no luchar por una ampliación, sino revertir estas lógicas de funcionamiento que me parece que es lo que tú estás pensando y ahí pensaba en esta dimensión material y áptica, ¿no? ¿Qué otro tipo de aistesis se puede construir en función de esta mirada, sobre todo del fotolibro, que es un objeto complejo, que supone como muchas instancias y que tiene esta cualidad, porque también me parece súper interesante esta, no encuentro una palabra mejor, pero esto, ¿qué dijiste? Como que hay una transposición, no anoté el término que utilizaste, pero como un pasaje del cubo blanco a las páginas del, ¿no? Como cuál es ese tipo de proyección visual que se hace en los libros, en el fotolibro o en los libros de fotografía en donde pareciera ser un calco, ¿no? Del espacio expositivo a cómo pensar otro tipo de experiencias, nada, como ideas sueltas, pero por ahí. Total, súper lindo, y sí, o sea, me parece que, y de hecho por eso yo creo que tampoco escribí ese quinto capítulo en el libro, porque no, como que lo tenía que pensar más, pero yo sabía que no podía ser una cosa de inclusión. Vamos a hacer un capítulo sobre fotógrafas mujeres, porque eso es repetir la misma lógica patriarcal del modo de la historia de autores, ¿verdad? Entonces era como cómo uno puede realmente, sí, como arrancar de cuajo ese orden, ¿verdad? Patriarcal, heteropatriarcal también, de cómo pensamos, de cómo escribimos, de cómo pensamos las imágenes también, como tú dices, para mí ha sido súper importante y por eso trabajo, me interesa mucho el trabajo del cine también, como la cuestión áptica y de los afectos y de la materialidad de las imágenes, por eso me gusta mucho trabajar con fotocopias y cómo las fotografías y los remarques, ¿verdad? ¿Qué implica que ustedes hayan visto esto por sus pantallas? O que cuando yo dije nunca he visto el libro me mandaron un video, ¿verdad? Y con estos guantes, yo me quedé pegada con esos guantes, o sea, yo estaba mirando esto y yo decía, yo tengo que escribir sobre esta especie de diamante que lo están pasando así, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo habrá circulado este libro en esa época? Y bueno, ya hablamos antes de las fotocopias, o sea, todo ese manoseo del papel, ¿verdad? y que va dejando y que va dejando una huella también en esa huella fotográfica, todo eso me interesa muchísimo y también me interesa la cuestión sonora, o sea, cómo podemos escuchar, ¿verdad? Y aquí hay como una metáfora al final de los ecos y eso, pero es porque leyendo mucho también a Julita Kirgud, bueno, y también el trabajo de Rita que ha sido como súper importante para mí, ¿verdad? como para pensar en, sí, en abordar las imágenes o prácticas de otra manera, la cuestión de los sonoros es súper importante, ¿verdad? O sea, ver las resonancias, como pensar en términos de resonancias, de ecos, de coro, no como el uno, ¿verdad? No como la voz del héroe, sino del coro, así lo habla Julieta Kirgud en relación a los movimientos. Entonces, pensar en ese coro de imágenes, como qué, cómo suenan, qué dicen, y yo creo que todas esas cosas van como permitiéndonos realmente como crear otros aparatos para pensar en estas prácticas más allá de la imagen, más allá del cuadro, ¿verdad? Así que sí, muchas gracias, súper lindo. Pero la verdad es que yo no he, yo no he pensado mucho y no me interesa, la verdad, seguir pensando en el fotolibro o desde el fotolibro, ¿verdad? Esto no es más bien como un ataque, pero como casi todo mi trabajo, en verdad, no es en relación a fotolibros ni a fotografía específicamente, sino que más con, bueno, archivos y desplazamientos fotográficos, entonces, si pasas por el fotolibro, bien, pero, pero, claro, me parece que la trampa ahí, por ejemplo, del texto de Foncuberta, incluso de Fernández, porque hay una especie de reclamo democratizador de que, en verdad, la pared del museo no es el espacio de la fotografía, y eso estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, hay muchas fotografías que no fueron para ser colgadas y que, sí, circularon en diarios el libro, o sea, pero tampoco es que el espacio natural de la fotografía sea el libro, y si es el espacio natural, habría que pensar a qué nos referimos con natural, y después es como, entonces, si ese es el espacio, entonces nos vamos a museizar ese objeto, que es lo que pasa al final, ¿verdad? que es como que ahora el objeto fotolibro es el que pasa al museo, no las fotos, pero el libro completo, entonces al final es como más de lo mismo. O quizá todo lo fotográfico está pasando al museo, todo lo que son las performance, todo lo que, o sea, todo lo que por una parte se trata de construir, se vuelve a recomponer para conservarlo, también hay una cosa natural. Exacto, porque es como la única manera que en Occidente que tuviéramos de apreciar o de tener una experiencia estética, ¿verdad? Y pensando en la estesis como esa apelación a los sentidos, a todos los sentidos, como no puede ser solamente en un museo o en una pared, ¿verdad? Como que tiene, pero parece que, museo de historia, museo de, como que tenemos que ir a un museo para entender o para aprender, entonces, y bueno, y hay un montón de críticas sobre el museo también, pero sí, totalmente, o sea, como la museización de la experiencia al final para poder entender o para poder hablar de cosas permea todo. Disculpa, Disculpa, Ángeles, pero ahí, por ejemplo, tú, hay una diferencia, creo, muy radical entre la noción de traza benjaminiana que con el fetiche, ¿verdad? O sea, digamos, porque estamos, digamos, esta cosa, digamos, del fetiche que va al museo, la cosa que va al museo, sin embargo, pareciera que la experiencia más radical estaría en dejar trazas. ¿Trazas fuera del museo? Trazas que se van, se van, digamos, hay distintos tipos de colecciones, hay distintos, no sé cómo, a lo mejor, andas a ver tú los movimientos que se puedan hacer, pero finalmente los archivos privados, hay, digamos, los seres humanos tendemos a ordenar los objetos, ordenar las ideas, ¿verdad? Digamos, hay otras maneras, posibles, otras maneras que transformarlas en cosas. sí, totalmente, y también creo que con respecto a lo de la traza o de cómo, bueno, cómo archivar, cómo catalogar, ¿verdad? O sea, ¿cómo pensamos el archivo al final? ¿Va a ser el espacio donde también van a morir, porque se puede pensar el archivo en la misma lógica que el museo también, ¿verdad? Y hay todas estas teorizaciones de que, como los documentos, como cosas que no hablan, no silenciados o muertos, y como que hay que reactivarlos, ¿verdad? Pero esa, pensar en el archivo tampoco como un espacio muerto, o sí, o pensarlo como un repositorio de la historia de la violencia, básicamente, así a la beña miniana, ¿verdad? Como ir y ver ahí puro el documento de la barbarie, pero cómo reactivar esos documentos también, y qué vamos a mostrar cuando sacamos cosas del archivo. Hablábamos justo el otro día de eso con Nat y Jordana en otra mesa. Por ejemplo, en el caso de fotografía forense, trabajar con el archivo de Lonquén y tener acceso a todo el corpus de fotografías, ¿las muestro cuando hablo? ¿voy a repetir esa violencia o señalo quizás qué es lo que estoy haciendo ahora, que es que muestro un cuadro negro, o sea, muestro un rectángulo negro con la foto atrás, y entonces las personas no pueden ver la foto, pero saben que hay una foto atrás, para no repetir esa violencia de ver ese cuerpo, porque ya no es necesario ver ese cuerpo, porque ahora no se puede, o sea, porque, bueno, una serie de cosas que sería como muy largo de hablar, pero también hay un gesto de qué es lo que hacemos con esos objetos que rescatamos o que ponemos de nuevo en circulación, cómo los ponemos en circulación. Ahí hay algo muy, digamos, creo que está en paralelo con Alfredo Harber, ¿verdad? Digamos, cuando haces instalación. Exacto, un gesto similar, como, claro, en el fondo, un cerro de imágenes que no se pueden ver, ¿verdad? Como para no repetir eso. Podría ser, sí, total. Eso, y también, digamos, esa instalación que tiene en que el espectador entra a un cubículo y se encellece por el exceso de luz, o sea, el exceso de luz que provocan el exceso de imágenes, también es una manera muy sintética y muy económica para mostrar la sobreabundancia de imágenes circulantes. Total. creo que Ranciere le llama como el dispositivo de, el dispositivo de construcción, el artefacto que armamos alrededor de una imagen ya vista, ¿no? ¿Qué hacer con esas imágenes? Claro. Bueno, la verdad es increíble, eso te lo, lo podemos puntear en el siguiente encuentro de foco, Ángeles. El problema de qué hacer, si eso que empezamos la semana pasada en la charla. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta o comentario? Estaba viendo los comentaritos de... Yo quería, yo puse un comentario en el chat que me llamaba la atención porque aparece en el libro de El futuro es nuestro una amiga mía que es dirigente de derechos humanos en Chile, Rosa Silva y Rosa Silva, digamos, tiene muchos problemas de salud, ¿no? Producto también de las manifestaciones, de recibir gases lacrimógenos, ¿no? De, digamos, de toda la violencia y que quedó inscrita en su cuerpo. Entonces, y hoy justamente se estaba haciendo una resonancia magnética que también es eso, es producto también de todas esas golpizas recibidas en las manifestaciones. Entonces, yo me quedo pensando porque a partir de esas imágenes históricas aparecen también estas nuevas imágenes que son parte de esa misma historia, ¿no? con otra forma, ¿no? Como un archivo. Total, Julio, muchas gracias por compartir eso. No había, parece que no tenía, no había leído tu comentario, ya se había ido muy arriba, ahora lo estaba mirando. Sí, totalmente, y sabes que hay un, bueno, es que es como otro trabajo, ¿verdad? Y que me parece que es súper necesario también, es como cómo uno puede reactivar las imágenes a nivel más individual, o en el caso del futuro es nuestro, cada una de esas fotos tiene un montón de historias y qué personas están ahí. Yo reconozco algunas, quizás las caras más icónicas o a veces no, porque son fotos muy antiguas, ¿verdad? Pero hay un proyecto muy lindo que está, que es a partir del archivo de la fotógrafa de Quena Lorenzini con otra colega que se llama Cintia Chuffer y que están haciendo un proyecto de levantar el archivo de Quena con, porque Quena fotografió a muchísimas de las activistas y a las organizadoras y también a la parte de Mujeres por la Vida y están haciendo un trabajo de movilizar ese archivo con las, Fanny Pollarolo y con otras mujeres que les cuentan historias sobre las fotos y entonces no sé si van a hacer una exhibición y además un libro pero es un trabajo enorme de realmente reactivar las imágenes individuales a partir de historias ¿verdad? con las personas que están ahí entonces imagínate en este caso y además lo que lo que comenta Julio como de pensar en esas otras imágenes que se producen a pesar de verdad o por causa de en este caso la resonancia magnética la fotografía sí nada muchas gracias por ese comentario Santi quería habías pedido la palabra sí ¿me escuchan? ahí sí se escucha te escuchamos Santi sí sí perfectamente perfecto bueno primero excelente lo que presentaste Ángeles ya te conozco te he leído así que siempre es un placer no quería estaba pensando que la mesa de ayer cuando hablaba Ariel del archivo de la memoria de la Villa 21 de la Villa 20 perdón decía algo muy interesante que tiene que ver con hacer cuerpo las imágenes con esta reivindicación de que las imágenes es lo que decía Nati recién las imágenes no se producen solas hay cuerpos que las soportan hay cuerpos que las producen incluso hay imágenes que son portáticos en remeras o que son producidas entonces me parece que eso está bueno para pensar que las imágenes no son entes que andan por ahí sino que están siempre emplazadas en dispositivos y además que hay cuerpos que las producen y las imágenes muestran cuerpos además y en ese sentido también me parece buenísimo esto que dice Ángeles de todas las cosas mostrar y no porque parece que hoy está muy en debate siempre la visibilidad de visibilizar visibilizar y la verdad que yo piso un poco en algo que decía Foucault no me acuerdo en qué libro que la visibilidad no siempre es una cosa que hay que reivindicar y me parece que eso es algo a discutir visibilizar que cuando como y me parece que eso está bueno también pensarlo con los archivos sí está muy ligado también porque puede todo traer una imagen es traer la vida así que eso nomás buenísimo quería estaba pensando sí no total y a mí la presentación de ayer también me dejó pensando mucho porque otro otro trabajo otro proyecto que tenemos acá este lo que mencionaba Nat cuando presentó lo de archivos en común es que estamos construyendo no sé pensando cómo hacer un archivo de prácticas activistas de migrantes durante la pandemia estoy trabajando sobre todo con una comunidad con un grupo de de compañeros amigues que son inmigrantes indocumentados indígenas mixtecos que tienen un restaurante acá y son súper activistas y llevan como un año haciendo tienen una cocina de olla es como una especie de olla común básicamente se transformaron el restaurante en una cocina de ayuda mutua y entonces yo conseguí una beca y estamos haciendo un sitio web y estamos haciendo también talleres en un jardín porque estamos como rehabilitando un jardín donde hacemos talleres de plantas medicinales de hecho mañana nos toca uno y a mí me interesa mucho el tema de la documentación y del archivo y precisamente problematizar esta idea de la visibilización ¿verdad? ¿qué se visibiliza cuando se visibilizan las historias de los migrantes ¿verdad? está todo el reportaje mediático la cuestión de la o sea incluso en el en el tema de las ayudas yo trabajé mucho año en una organización como voluntaria me salí ahora porque ya no hago las cosas por mi cuenta pero o sea que jugaba con esa con esa especie de comiseración ¿verdad? de como el complejo del salvador blanco que viene a salvar al pobre migrante entonces todos los migrantes tienen que ser buenos tienen que ser inocentes tienen que ser trabajadores y es como ¿y qué pasa con los criminales? ¿y qué pasa con al que lo acusaron a ese lo vamos a deportar? entonces bueno todas esas narrativas de cómo se visibilizan las vidas de los migrantes y cuando cuando es mejor no mostrar no mostrar no contar no te voy a contar mi historia elegir quedarse callados o sea todas esas cosas ¿verdad? son súper súper importantes entonces sí totalmente de acuerdo buenísimo Ángeles sigue hablando y habla y abrís otro tema otro camino gigante donde también nos quedaríamos ahí porque bueno para eso también te tenemos que invitar un día para que cuentes tu laburo con los migrantes también como migrante en Nueva York supongo que no es lo mismo ser una migrante universitaria que es una migrante indocumentada con pasaporte que puedo salir y entrar o sea lo pienso cada vez que viajo sí, no pero a su vez también sos migrante digo para un otro sos la otra entonces bueno todo este laburo realmente ojalá algún día lo puedas también compartir con nosotres feliz creo que estamos llegando al final de este encuentro que duró un montón yo vos Ángeles abriste hoy diciendo hubo una tormenta eléctrica increíble bueno la tormenta eléctrica llegó a Buenos Aires mientras hablamos en un momento hubo un súper rayo y yo vi que varios miraron hacia sus ventanas y eso fue como que se asomó de la comunidad un poquito y que estábamos este algunos no no está Sani desde Rosario no pero los que estábamos acá en Buenos Aires miramos hacia nuestras ventanas y fue como un lindo momento compartido y compartirte también bueno con vos desde Nueva York ahora tenía un mensajito también que hablaba de las historias de las mujeres Cora sí y hagámoslo vamos o sea hay que escribir la historia es verdad de todas las mujeres fotógrafas que fueron que no pudieron y bueno y ahí yo creo que el trabajo es pensar cómo se cuenta esa historia al final para que no sea una repetición verdad de la historia pero sí nada no sé si Cora es que decía se fue o estaba ahí pero como que no quería dejar pasar ese comentario sí sí y de hecho Cora no lo trabajó en su tesis porque también hay como hay una preeminencia de como decía Rita también de la labor totalmente masculina del fotoperiodista ¿no? es ahí como bastante también pasó en el 2001 acá digo recientemente hay mujeres y Ancom tuvo bastante que ver Ancom de la agencia de noticias de la carrera de comunicación y otras revistas independientes de darle también de contratar mujeres fotoperiodistas pero digamos no era algo usual bueno y Mane que está bien sí tiene no dale dale sí no que Mane digo que también yo la veo que está acá también tiene todo un trabajo increíble con y siempre levantando el trabajo de artistas mujeres y fotógrafas así que sí sí Mane es de Chile también bien muchísimas yo les quiero dar las gracias a todos de verdad para mí es como tan enriquecedor por compartir Rita ¿tienes la mano levantada de nuevo? ¿sí? o está de creo que le quedó levantada vamos a terminar todo así nada muchas gracias yo me acuerdo yo me acuerdo todavía cuando fui ya no sé si fue hace dos años o el año pasado ahorita está silenciada perdón no 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 se me quiere te diga uno siempre repetir se me viene bien nada así que bueno nada les quería agradecer de nuevo muchísimo y yo feliz de participar como oyente también o sea invítenme pero no no hablar o sea como conversar alguna cosa más informal bueno me encanta lo que hacen en foco soy fan total bueno venite sos parte ya de foco si querés es tan fácil como eso y les invitamos a todos también hacemos nuestras reuniones los segundos jueves de cada mes vamos vamos a tener en julio nuestra reunión y y la idea de y vos decías algo coral y para mí foco es eso o sea foco tiene una fuerza colectiva y coral una magia que no sé muy bien de dónde sale pero las cosas se van haciendo y sé que es del trabajo conjunto que hacemos todos ahí y pero me sorprendo cada día también de lo que va saliendo es como eso empujar todos un poquito y armar estas cosas ojalá el siguiente encuentro el año que viene pueda ser presencial y para quienes no están acá pondremos unas cámaras y lo compartiremos y bueno de mi parte muchas gracias por estar ahí en estas jornadas con tanta riqueza y tanta generosidad en compartir la propia obra las ideas en armar estos estas mesas que donde pasaba algo incluso más allá de la sumatoria de los cuatro trabajos presentados sino que se armaba algo ahí en ese diálogo muy potente y para pensar van a estar colgados en nuestro YouTube o sea los avisaremos en Facebook pero digamos vamos a la semana que viene o la otra vamos a ya colgar los videos de estas reuniones así bueno se pueden seguir armando diálogos medio fantasmas pero futuros bueno gracias gracias ángeles gracias a los artistas y a mis compañeros los dejo invitados para el lanzamiento ya yo les mando el flyer 15 de junio sí muchas gracias así estaremos gracias a todos a todos muchas gracias muchas gracias nos vemos chau 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 chau